Porque la Argentina tiene que crecer. Y para crecer claramente la Argentina necesita tener energía. Sin energía no hay crecimiento. Y como habíamos ido hacia un sistema en el cual se regalaba la energía, la Argentina se empezó a quedar sin energía y tuvo que empezar a importar. Todavía hoy seguimos importando, dependemos del mundo que nos venda energía para poder funcionar. Cuando nosotros tenemos acá la capacidad de desarrollar el gas, mucho más, y ahora las energías renovables, donde Formosa está a partir de Biomasa siendo también protagonista. Estoy acá para decirles que el país está en marcha, el país está creciendo. Evitamos una crisis terminal que puede haber sido similar a la del 2001. Y la evitamos juntos, porque decidimos que no iba a suceder. Y lo decidimos a partir de decirnos la verdad, como les acabo de decir, con lo que pasó con la energía. Porque aunque duela, la verdad te pone a prueba. La verdad te lleva a crecer. Te lleva a demostrar todo lo que sos capaz de hacer. Y yo estoy acá para decir a los formoseños que yo creo en ustedes. Yo creo realmente que ustedes puedan hacer un gran aporte a la Argentina que soñamos.